¡Ey! ¿Qué pasa gamers? Y me siempre en un nuevo video de Fortnite Battle Royale Chicos, y si estás viendo este video Supongo yo que es porque ya estás en la tercera fase De los desafíos de baila En medio de tres cosas, que lo primero fue en plan Las esculturas de hielo, lo segundo fueron los dinosaurios Y lo tercero, chicos, lo vamos a tener que hacer Acá, justo en medio De estas, en plan como Cosas calientes, pues, como agua caliente Que nos vamos a tener que parar Justo acá en la mitad, para poder Tirar nuestros pasos, bailar y que nos cumpla La misión, como les explicaba en los videos Anteriores, por si no los han visto Me encuentro ahora mismo en el modo creativo, por eso tantas llamas Y por eso no hay tanta No hay tanta gente, o no hay nadie Pero que lo haga así porque me queda más fácil grabarlo Y subirlo más rápido, chicos Entonces, nada, tengan plena Seguridad, que si caigo en esta zona Y hago este desafío acá, es porque Está 100% confirmado que así es Entonces, nada, chicos, es justo Acá, les dejo las coordenadas que siempre me las Preguntan, estamos en G2 Es bastante sencillo, tercera fase Para quienes no hayan completado la skin de Ruina Digamos que es un desafío bastante fácil para conseguirla O si no, para quienes ya están a punto De llegar a la skin de lujo, seguro lo van a conseguir Chicos, déjenme en la caja de comentarios Quienes han comprado la skin de Black Widow Y quienes están esperando la skin que viene Que no se sabe si va a ser el Capi Iron Man, Thor, Rocket Es que no se sabe quién vaya a ser Pero estaría bastante guapo Que me dejan en la caja de comentarios Cuál están esperando, chicos Que realmente me interesa bastante saberlo Nada, básicamente eso era todo No olviden dejar un like Suscribirse para más contenido similar a este Dejan en la caja de comentarios lo que les digo Cuál sería su personaje favorito Y no siendo más Nos vemos en el próximo gameplay, chicos Buah Chao, chao